Música 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 Bueno, estamos aquí en la House of Demons, el templo del Ro presente en lo que fue el conversatorio acerca de la vida y obra de Mauricio Bull Metal y también tenemos acá a Gustavo Sánchez conocido como Tavo Misteris en el medio underground de la ciudad de Medellín, que muchos años en verdad lleva precisamente coleccionando y haciendo música y metido como te digo en el metal extremo en la música underground y para esta oportunidad acá pues trajo su colección personal de lo que tiene que ver precisamente con Mauricio Bull Metal y entonces Tavo, bienvenido acá al templo del rock bacano hacer esta nota y que conserves todos estos detalles que nos vas a ir comentando entonces un saludo a los televidentes muchas gracias Carlos Mario y como bien lo dices un saludo para los televidentes del templo del rock estamos aquí mirando pues como algo un archivo un archivo histórico de lo que he recopilado yo cuando iba donde Bull Metal él mantenía pues su colección o no digamos su colección él tenía un espacio donde guardaba donde permitía pues que el público tuviera acceso a ciertos volantes de discos de lanzamientos de conciertos y entonces ahí uno llegaba y recogía en mi caso yo recogía varios porque como también yo hacía distribución entonces por ejemplo aquí en este podemos ver yo recogía la fiche yo recogía el flyer de Levitmon y le ponía el sello de mi banda Misteris y lo mandaba por correo lo mandaba tres, cuatro, cinco dependiendo de la cantidad y entonces esa era la forma como repartíamos la música o dábamos a conocer las bandas locales en el mundo entonces aquí podemos ver por ejemplo flyer de la War Master Records este es el split de Agatocle Saberno producciones que llegó a sacar Bull Metal con su sello este es Funeral Winds y Abigail acá tenemos el flyer el afiche Energal Ivon de Suera esta es una foto en el Carlos Vieco esta foto la tomé yo una foto en el Carlos Vieco eso fue como en el 93, 94 un concierto de desertor y antagón hay varios personajes de la escena nacional el difunto Llaga de Satanaxia tenemos por ejemplo por aquí esta Bull Metal otros personajes de la escena Metal Medellín en esa época el Carlos Vieco tenía silletería, cosa anecdótica este es una un volante que sacó Bull Metal promocionando la cortina de hierro y estas son las tarjetas personales tanto de la cortina de hierro como de War Master Records originalmente eran blancas ya pues por el tiempo el desgaste del papel las ha puesto un color más ocre el afiche, perdón el volante del concierto de Sodom Typhoon e internal surfing y esta es la boleta correspondiente a ese evento esta es la boleta mía aún la conservo tenemos por aquí también el volante promocional que sacó la Osmos de Disastrous Murmur dice acá Disastrous Murmur, Radio Sodicine Red debut del EP afuera o lanzamiento ya pues en existencia y Masacre y Profanática que fue la primera producción que hizo Masacre con la Osmos Production, después vendría el Requiem estos son cases grabados donde Bull Metal marcados, esto es letra de él con rapidógrafo él marcaba los casos uno llegaba, le daba las indicaciones que música quería grabar él grababa la canción perdón, grababa la producción y con rapidógrafo marcaba los títulos después ya empezó a marcarlos con máquina de escribir y les ponía el sello de War Master en un afiche, en un volante cualquiera él llegaba ahí, de los afiches de los volantes, perdón, que tenía ahí a disposición hacía pues el listado este es el demo de Gradez este es el volante oficial del demo de Gradez de la época de la oscuridad oculta y aquí me marcó el LP de Trouble Trouble y el Warlock Triumph and Agony este por ejemplo era una hoja pues en blanco Blind Illusion de Saint Asylum y Cancer to the Gory End este es el flyer de la producción de Down of the Black Hearts que sacó War Master que es la famosísima producción del concierto de Mayhem en Salzburg donde aparece pues la portada con el suicidio de Death probablemente la carácter más controversial es correcto estos son producciones hechas por Bull Metal con War Master Records que oficialmente la de Morbid y Mayhem y la de Mayhem no aparecen como War Master en ningún lado hasta en ningún lado aparece el sello pero fueron hechas por aquí se aparece pero aparece que es una licencia de la lana de Rising Zone que en ninguna parte aparece ese sello no aparecen producciones de ese sello entonces aparentemente nunca existió lo sacó fue War Master el primero que sacó con su sello Ancient Rights Uncanny Ancient Rights de Bélgica muy conocida Uncanny creo que es de Suecia que aún siguen activos este fue el segundo Bewitched de Chile Uncanny 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 quince uncanny uncanny uno uncanny uncanny ¿cuá なl god commercialista de heavy metal? Oh žahneth Kadri le van a swing uncanny no recuerdo exactamente el año, 92, 93, no, mentiras, miento, miento, porque yo le compre el El Cáncer de Nuestros Días, ese es el 91, pues más o menos en el 91 yo le empecé a comprar, pues como todo el mundo lo fue conociendo, que un personaje que graba música, que usted le lleva al cassette, él le graba lo que quiera, música internacional, entonces ahí me fui acercando, fui conociendo bandas nacionales, le compre el demo de Tenebraron, le compre el Cáncer de Nuestros Días de Masacre, fui adquiriendo nuevas cosas, entre ellos ya cuando empezo a sacar sus producciones compre estos, otros que tengo pues por ahí de bandas internacionales, En Slave de Alemania, otra, Fleshcroll, bandas que en aquella época eran de la República Democrática Alemana, que era cuando estaba dividida Alemania, o sea la parte comunista, la cortina de hierro, que llamaban en esa época la parte oriental, bandas raras, que uno iba conociendo, y pues, y bandas checas, y bandas checas, que yo, y bandas checas, Master Hammer, Roots, si, no, que yo recuerde, no, el de Parches era poco a poco, los Parches eran en su casa, y cuando salía, era como comentó aquí ahora Juanquis en el carro, no era de quedarse en un, en un Parches pues, de barro, no. ¿Y hasta qué época tuviste contacto con él? A ver. ¿Recuerdas así? Recuerde, nosotros Mistery sacó el Full Moon Shadows, en el 97 salió la producción, se grabó en el 96, pero salió hasta el 97, Bull Metal distribuyó varias copias, por eso en la portada aparece el sello de Warmaster como distribuidor, mas no productor, porque no lo hizo. Yo sé, él me contó que él mandó varias a Noruega, que mandó varias a varias partes de Europa, pero ya después, cuando él estaba viviendo en San Juan, después de que estuvo viviendo en Calasans, que se fue para San Juan, ahí al frente de la esquina del DIM, yo le fui perdiendo el contacto, y él quedó con varias copias, no sé qué año sería eso, 98, 99. Sí, eso fue la última morada en Medellín, digamos aquí de Bull Metal, segundo piso, ahí arribita de Croydon, digámoslo así. Es correcto. Bueno, Octavo, qué bacanería, que conservas todas estas, pues una colección muy personal, y que este es el recuerdo real, es el recuerdo real, no es lo mismo decir, sí, yo me recuerdo los cassettes, no, aquí tenemos los cassettes grabados por él, y muchas historias y anécdotas que te quedan en la cabeza, o sea, con cualquiera de estas reliquias que tenemos acá, se abre una cantidad de memorias, esa es la parte importante de uno conservar estas cosas, para nosotros que nos gusta coleccionar todo este material. Así que, verdad, muchas gracias y felicitaciones por todo este material, y cabe la nota acá en el Templo del Rock, con lo que estamos presentando, o vamos a presentar en el Templo del Rock del Conversatorio, acerca de Mauricio Bull Metal. Claro, Carlos, y es muy importante porque es un material que las nuevas generaciones no lo conocieron, no estuvieron en esa época, no supieron cómo fue la cosa, entonces acá tenemos un testimonio presente de lo que nosotros vivimos, de lo que nosotros experimentamos, el material, la producción musical que hizo, la difusión que hizo musical grabando los cassettes, haciendo los flyers de los conciertos, del material que él sacaba, que no solamente se disparció por Colombia, sino a muchas partes del mundo, porque él también, así como comenté yo, que yo hacía pues, repartía los volantes con mi sello, él también hacía lo mismo y colocaba el sello de Warmaster, y en los correos, en la correspondencia, en aquella época no había e-mail, sino, como dice Pacho, el apartado aéreo, el apartado aéreo por aquí debe estar, el apartado aéreo, 056642, entonces así, o en Europa, en Europa, en Europa, en Europa, en Europa, en Europa, allá llegaban las cartas, la correspondencia con la música, con los discos, y con toneladas de volantes de bandas de Medellín y de Colombia, que estaban saliendo, y eso le llegó a mucho europeo, a mucho americano, y asiático, porque él tenía mucha correspondencia en Asia también, sobre todo con Japón. Muy bien, entonces, esta era una nota que queríamos hacer acá en el Templo del Rock, desde el House of Demons, gracias Tavo, muy bacano que vaya acabando registro de todas estas cosas de coleccionistas, que como vos, pues, se han esmerado mucho, por muchos años, tanto en la música de tu grupo, como en el movimiento underground y extremo de la ciudad de Medellín, Asia, Proyección Internacional. Muchas gracias por estar acá en el Templo del Rock. No, gracias a ustedes por abrir este espacio, por venir a hacer el registro de todas las actividades que venimos haciendo aquí en la House of Demons, y en otras, en conciertos en Medellín, en otras partes donde han asistido, también en el Oriente Antioqueño, y no sé si en otras ciudades también, eso es importante que haya esa dinamización y haya esa difusión de todo lo que se está haciendo de actividad cultural, actividad dentro del metal, para que mucha gente le llegue. Ok, una nota exclusiva del Templo del Rock.